El compromiso que habíamos asumido como Partido Encuentro Social era hacer historia junto con Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, afortunadamente estamos muy contentos porque los mexicanos confiaron en nuestra coalición. Hoy seremos gobierno federal y venimos a ratificar, en el caso del Partido Encuentro Social, que con nuestros dos partidos coaligados seguiremos haciendo un frente político para transformar nuestro país. Estamos conscientes de la responsabilidad histórica que fue depositada en las urnas en favor de nuestro candidato y por eso es que vamos a dar un respaldo total y absoluto al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ha detallado de manera muy puntual, Jaikol Polevsky, la Presidente de Morena, que hay intentos en algunos estados por querer debilitar esta coalición. Algunos, en el punto de vista legal, quitando representación proporcional de manera equivocada, básicamente diciendo que somos un bloque, entonces hay que quitarle a los partidos, en lo particular, su representación proporcional. Hay un error absoluto. Aquí hay tres entidades políticas que integraron un bloque electoral y que hoy venimos a presentar la integración de un bloque legislativo. Ninguno de nuestros diputados se va a ir a otra fuerza política. Puedo hablar por los diputados, los senadores de Encuentro Social. Seguimos en el proyecto de transformación de la vida pública de nuestro país con Andrés Manuel López Obrador y desde luego seguimos en este proyecto con nuestros aliados, con Morena y con el Partido del Trabajo. Continuaremos la lucha por transformar nuestra nación y habrá un respaldo total y absoluto, tanto en el Congreso Federal como en los Congresos Estatales, para apoyar este proyecto de transformación. Hemos también decidido conformar un bloque, hoy estamos presentando este bloque legislativo, pero hemos decidido conformar un bloque político porque hay argucias. Estamos hablando de algunas elecciones que necesitan limpiarse. Estamos hablando del Estado de Puebla, queremos que se limpie la elección. Queremos que haya resoluciones correctas. Estamos hablando de una multitud de elecciones. Yo menciono una más porque atañe a un militante del Partido de Encuentro Social, la ciudad de Querétaro. Hay evidentemente la necesidad de limpiar esa elección. Y hoy, además de este importante anuncio del bloque legislativo que acaba de hacer la Presidente Morena, también queremos decir que seguimos integrados como un bloque político para defender los triunfos de nuestra coalición. Gracias. Gracias.